Música Hola amigos, bienvenidos a una nueva tutorial. Vamos a hablar de bastones, sobre cómo debemos transportarlos en las mochilas. Ya empiezan a haber mochilas que tienen unas cinchas específicas para transportarlos, pero no todas ellas disponen de este tipo de sistemas. Por lo tanto, veremos de qué manera podemos adaptar las cinchas tradicionales para el transporte de ellos. Los bastones son herramientas muy generalizadas como ayuda durante las marchas de senderismo, aproximaciones alpinas e imprescindibles para actividades de esquí, de montaña o raquetas de nieve. Su eficacia en el impulso, así como descarga de las articulaciones y ayuda en el equilibrio durante la progresión, ya no se pone en duda. Pero no siempre será lo más segura llevarlos en las manos, porque necesitaremos las manos libres para otras herramientas o simplemente porque viene una trepada y se convierten en un estorbo. Y en ese momento es un elemento que disminuye la seguridad. En principio, en el transporte de los bastones hay que intentar que sobresalga lo menos posible. Esto, en principio, solo va a ser posible en cuanto a la longitud que tengan por las diferentes mochilas. En este caso, es como queda en cuanto a la proporción de mochila-bastón. Pero sí que es verdad que hay bastones suficientemente cortos como para poder transportarlos en la parte de dentro. A partir de aquí, el primer sistema de transporte que vamos a explicar es el específico para llevar los bastones. Es algo ya un poquito más sofisticado y lo llevan no todas las mochilas. Veremos en algunas mochilas que tenemos dos gomitas en la parte de abajo, como veis, una al lado de la otra. Y un sistema de cierre también, normalmente elástico, en la parte superior. En este caso, el bastón en su punta iría metido por la parte de la gomita de la parte de arriba, que como veis es elástico, y el cierre de la parte de arriba lo cogería y tiene el sistema de apriete. De esta manera, pues el bastón queda metido en la parte de abajo. Importante de esto es que esta punta nunca sobresalga por la parte de abajo de la culera de la mochila. En este caso, vemos también otra mochila que lleva el mismo sistema y hemos colocado los dos bastones cerrados igualmente por la parte de arriba. Este sería el sistema más moderno y que no tiene todos los modelos. Vamos a ver ahora cómo podemos colocar los bastones en la mochila utilizando ese sistema de enganches que tienen tradicionalmente las mochilas. Vamos allá. Primer recurso, utilizar las cinchas que normalmente están colocadas para llevar los piolets. Por ejemplo, el piolet lo meteríamos por aquí para su transporte. En este caso, utilizando la misma cincha que coloca por la parte de abajo, colocaríamos el bastón con la punta para abajo de la misma manera y luego con la parte de cierre de arriba, pues lo cerramos. El problema que podéis encontrar con este tipo de sistema es que la roseta sea fina y al colocarlo en la parte, aunque haciéndole fuerza se quede bloqueada, pueda en un momento dado de movimiento colarse. Por lo tanto, podemos llegar a perderlo o que simplemente se suelte y no lo llevemos cómodamente. Por lo tanto, en estas situaciones hay un sistema que podemos utilizar que sería cerrar la cinta y convertirla en dos huecos. Con esto lo podemos hacer con una cincha que pasaremos y apretaremos. La cortaremos luego por aquí y ahora es cuando podríamos colocar un bastón, el otro bastón... Como veis, ya es imposible que se pueda colar. Y por último, las cinchas de compresión para transporte de los bastones. En este caso, sería aconsejable que llevaran siempre la dragonera. Ahora, la punta va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque necesitamos utilizar la cincha de abajo para pasarla a través de la dragonera. Cerramos y de esta manera conseguiremos que nunca pueda caerse el bastón. Es importantísimo, por seguridad, que nunca se pueda caer. Una vez que lo hemos colocado, queda cerrado y queda para transporte. Cuando las puntas queden para arriba y, sobre todo, cuando vayamos con grupo, siempre, en todo momento, utilizaremos tapones que protejan los picos. Ya que esto, en un giro, si sobresalen excesivamente, puede provocar daños a nuestros compañeros. Si no llevar a la dragonera y lo dejáramos bloqueado en la parte de abajo y con la punta de mar hacia abajo, la punta salida hacia abajo puede provocar problemas en el andar. Porque nos choque contra los talones, se engancha en una rama o simplemente en una pequeña destrepa que se nos baje, se nos engancha y que salgamos disparados hacia adelante. Por lo tanto, es muy importante que cuando utilicemos las cinchas de transporte, de las cintas de compresión laterales, no pueda el bastón caer en ningún caso. Por ejemplo, otro recurso, mochila también con la cinta de compresión, pero solo lleva una cinta a la parte de arriba, pero abajo lleva un bolsillito, colocamos exactamente igual, cerramos y comprimimos. No se puede caer para abajo, que es lo más importante para no tener problemas. Y la punta, la tapamos. Tienes que conocer tus bastones y tu mochila y automatizar el gesto para ponerlos y quitarlos. Esto hará que cuando los necesites, no te pongas a pensar y a sacarlos rápidamente. Y exactamente lo contrario, cuando no los tengas que utilizar, a ponerlos y transportarlos adecuadamente en la mochila. Esto es seguridad. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras.